Un poco extraño, nos han citado a las 7 y media de la mañana a la casa de las familias que nacen. No sé si habrá alguien despierto, pero nos han citado. Por algo será. Vamos a tocar el timbre. ¡Uy! ¿Qué tal? ¿Oye, si era cierto? ¡Hola! Invítanos a pasar, Lía. ¿Cómo estás, Lía? Manito. Estamos esperándolos. ¡Eso! A la clásica definición de guapa, joven y guerrera, habría que sumarle a esta mujer, madre, esposa y hace poco empresaria. La Miss Nathalie Berti nos abrió la puerta de su rey, donde ella manda y el príncipe Lía gobiernan. Nathie, son las 7 y media de la mañana. ¡Ay, sí! La verdad que los papás me van a entender. Así es con el gran Lía, que quiere jugar con su carro y su sartén y todas esas cosas a esta hora. Si uno Lía... Pero ahí Lía lo ve activado, o sea, hace rato. Sí, sí. Bueno, a veces se le da por buena gente y se levanta a las 8, pero si no, está despierto de las 6 y media y le trato de dar su teta para quedarme un poco más. ¡Cuéltale, ¿se hizo? Escucha, igual que el papá. Me encanta el micro, ¿no? No deja que nadie hable. Sí. Cuidado, Lía. Cuidado. ¡Lía, ven! Ahí está el rey de la casa. ¿El rey de... Bueno, mira. Literal. Sí, exacto. Por favor. La verdad, la verdad. Hola, ¿se lo ve? No, no, no. Ya dije que son 7 y media, no mienes, tampoco. ¡Ah! En este hogar se respira amor y felicidad, pero nos quedó la sensación de que falta un miembro más en la familia. O por lo menos, está la intención de que venga pronto un hermano para el inquieto Lía. Oye, ¿qué haces gateando, oye? Párate, Lía. Escúchame, cuando lo veas gatea... Cuando lo veas gatea... Es porque viene uno del camino... No, te estás inventando que... Lía, por favor, tú sabes caminar. Lía. Lía. ¿Por qué ya que otra vez ha hablado, Rildo? A esta pregunta, la joven madre responderá más adelante. Por ahora, y como en la boda de sus padres, el pequeño gigante, Kenazi, se robó el show. ¿Cómo hace el dinosaurio? ¡Guau! ¡Guau! ¿Y el león? ¿Cómo hace el león? ¡Guau! ¿Y el mono, dile? ¿Y el mono, el mono, cómo hace el león? ¡Guau! ¡No se lave, Lía! ¡No se lave! ¿Y papá Jaco, cuando hace, cuando pierde, cuando cobra? ¿Cómo hace papá Jaco? ¡Ah! ¿Cómo hace papá? ¡Todo el combustible! ¡Como el león! Lía, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? ¡Mamá! ¡Ah, mamá! ¡Mamá un bello! ¡Bello para mamá! ¡Acá! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Eso? ¡Au, la, 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 la! ¿Au, la, la, la? Hola, Lía, ¿cómo estás? Hola, aquí. ¡Fai! 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 ¡Caballo! 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 Hace cuatro meses Jaco y Natalie unieron sus vidas para siempre en lo que se denominó la boda del año. En ella, invitados como Jefferson Farfán acaparaban los lentes y los flashes, pero la estrella que iluminó la velada fue el niño de cabellos dorados. Nunca esperé que realmente no se iba a asustar con tanto, o sea, la multitud de personas que estaban en el matrimonio y Lian se puso a bailar como si fuera su fiesta y es en verdad, como te digo, los papás y los bebés, o sea, los hijos están conectados. Él sabía que yo estaba feliz, que yo estaba totalmente enamorada de su papá y él fue lo que sintió. Rebautizado por el público como Simba, esta inquieta personita de tan solo año ocho meses tiene embobados a sus jóvenes padres. ¿Qué es eso, Lía? Panamá. Para mí, gracias, un beso. Todas las mañanas Lía me trae mi plátano, pero él le dice banana porque es internacional. ¿Cómo es el león, Lía? El mono. El gato. ¿León? León. Natalie me ha demostrado que es una mamá alucinante y ahora mira lo que somos, una familia ya consolidada, es por ella, es por el amor de madre. Ni él come pescado y hay bebés que no lo toleran, pues, pero en realidad él come menistas, pescado, se alimenta, se alimenta mejor que la mamá. El día me es un bebé chalaco, come más pescado. El día me es un bebé chalaco, come más pescado. Así empiezan nuestros días. No eres una guerrera cualquiera. No, yo tengo superpoderes, por favor. No cualquiera se levanta a las siete de la mañana para jugar con un bebito muy travieso. Bueno, te ha cambiado la vida, ¿no? Sí, de hecho, o sea, una persona tiene mucho más prioridades. El día me da mucha felicidad, en realidad. ¿Cómo? ¿Cómo está el ex? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Vas a ir al gimnasio? Sí, obviamente. ¿A qué hora? En media hora. Pero en mi vida es real, o sea, ¿de verdad vas a ir a ir temprano? De verdad voy a ir temprano, tengo que ir a espectáculo, o sea, acá. Hello. Tengo una vida agitada. Ya, mira, yo te cojo. ¿Ah? Te mando fotos, yo voy a ir a los cueros. No. ¿A qué cueros más ir a él? ¿Por qué no me invitas? No, quiero ser un tío de cuero. Ah, ya. Con la tela, pero Natalie me tiene estafado hace una semana. Muéstrales. Oye, señores, que nace en la señora de la casa, ahí escoge la casa. Sí. ¿Qué, qué, qué? Yo cojo la tela, yo cocino. Yo cojo la tela, yo cocino. Yo cocino. Luego de atender a los bebés, Natalie Berti vuela al gimnasio para esculpir esa figura que años atrás le dio el cetro de la mujer más bella del Perú. Trato de venir aunque sea una hora y media, pero las personas creen que yo me paso todo el día acá, pero no, es sencillo. Jesús, es tan trome que en media hora te hace trabajar todo el cuerpo y luego me voy media hora a correr porque de todas maneras el cardio es muy necesario en todo tipo de entrenamiento. Pero estaremos cerca del 90, 60, 90. Ah, de hecho, estamos casi casi ahí nomás. Si quieres, ¿quieres por comprobarlo? Así. A por favor. Anthony Cordero, ¿cómo resolvemos este problema nosotros? El centímetro, obviamente. El centímetro, obviamente. ¿Qué centímetro vas a hacer? Oh, 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 compadre. Amor, ¿eh? Disculpa. Dijito, ¿qué haces acá? ¿Cómo que quedo acá? Estoy ahí en el chaleco hace rato. ¿Qué crees que no me has visto? Ahí conmigo atrás mirando todo. ¿Qué es eso del centímetro? ¿Y tú qué haces trayendo centímetros a favor de la entrevista? No, no, por favor. Pero esto es un sello del reportaje. Oye, no te mifles, no te mifles. Así nomás, tranquilo, tranquilo. No te hagas bien. Solamente porque te he visto pasar ese centímetro por las modelos más famosas del mundo. No, no. Te voy a permitir, solo por esta ocasión. Mira, las bellezas más bonitas que el Perú han pasado. Vanessa Saba, Cachaza. Está bien. Cachaza, vi sus medidas. Hay que hacer un arreglito ahí. Amor, regia la cachaza. Pucha máquina. Si me hace arreglo cachaza, a mí que me avance de Photoshop. Y Rafael está gordo. Tengo un poco de miedo. Creo que me comí un pan con chicharrón. A ver, avísame si estoy bien. A ver, a ver. Ah, bueno. ¿Cuánto, cuánto? Empezamos bien, ¿ah? ¿90? No te di... A ver, vamos a ver. Ok, la cintura, la cintura. Ya, subiendo, subiendo. ¿Cuánto, cuánto? Un poquito, un poquito. 6-4. 6-4. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Pucha máquina. Tengo que bajar 4 centímetros. Ajá. A ver. Acá. No está mirando, ¿no? No, no. Avanza rápido. Mira que hago ejercicio todos los días, ¿ah? No te estoy robando nada, ¿no? No, no. Está bien. Uh, bueno. Bueno. Canta, canta. Ajá. Bien, compadre. Bien, compadre. Bien. ¿Cómo vamos? Noventa y cinco, ¿ah? Ay, mueve el toto. Mueve el toto. Mueve el toto. Mueve el toto. Ya estoy como ya, Jaira. Mueve el toto. Jaira, mueve el toto. Ah, mira cómo mueve el toto. Porque es de las rodillas. Se duele la fe. Estoy bien, ¿ah? De verdad que tengo que felicitar a mí y a mi entrenador, obviamente. Obviamente. Jesús, por favor, que me ha hecho tener este toto. Dentro de la rutina, el capitán de los leones cuidaba exageradamente a su mus. Hasta que un gesto nos llamó poderosamente la atención. ¿Por qué ya J.B. se ha dado la barriguita? Porque él se pone por tener un hijo o una hija ahorita, pero ya le he dicho que, por favor, no se apresure todavía. Igual es un plan nuestro, ¿no? Pero él me va fastidiando. Siempre hace eso. No crea que es la primera vez, ¿ah? Por si acaso. Esta no sería toda la verdad. La familia Eskenazi Berti se está dispuesta a encargar pronto a su segundo retoño. Más aún, cuando el pequeño Lian, que ya camina, sospechosamente gatió. Señal, como dirían las abuelas, que viene otro bebé. Lian, has gatiado, ¿ah? Qué miedo. Ay, no. Nadie se hace a veces. ¿Puede venir el segundo o no puede venir el segundo? ¿Ah? Ay, si viene, chévere. ¿Estás listo para el segundo o no? Ya, estoy listo. Hasta recontra listo. Hasta recontra listo. Caramba, entonces, próximamente. Bueno. Quiero al toque nomás. Ah, tú si quieres al toque nomás. Dios, es el primicia. Ah, entonces me está engañando él. Me está engañando, ¿no? Lian ya necesita a su hermana. No le hagan caso todavía. Lian necesita a su hermana. Papá necesita a su hija, porque nadie necesita a su hijo Lian. Pero nadie te escucha, tienes que venir. Amor, ¿quieres tener otro hijo? Sí, siempre lo dije. Ah, ya, perfecto. Nada más. Ya no des más relleno porque te confundes. Ah, Lian más gateado. Lian más gateado, ¿por qué estás en saga revelando las informaciones? Parece que la cigüeña ya ronda la casa de los Eskenaz y Vertis. Por ahora, el pequeño Lian adora a su madre y esto pone celoso a papá Yacu. ¿Y es celoso o no es celoso? Sí, claro. Mira. Lian. Mi Lian. Mía. Mua. 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 Un beso para mamá. Un abacho para mami. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Para eso quiero a mi princesa. ¿Y cada vez? ¿Imaginaste un día tener un hijo rubio o no? Jamás. Y mira, nunca le quedaron estos zapatos a mi hijo. Eso fue para el juguete, creo. Nunca en la vida uso esto. Sí, no, no me lo imaginé. De verdad que no me imaginé tener un hijo tan bonito y tan inteligente y tan fuerte, no. No, es un Lian, es una luz. Acá todas las mañanas, te juro, son increíbles gracias a ese chiquito. Siempre pensé en ser mamá joven, pero no pensé que llegaría tan rápido, ¿no? Igual es un mundo que me encanta, prefiero mil veces haberlo vivido a esta edad, que no sé cómo voy a estar, no sé, cuando sea mayor, ¿no? Porque en realidad yo sí me considero un poquito floja. Entonces, desde que nació Lian, tengo, no sé, tengo alma, alma deportista, quiero hacer todo el día cosas con Lian, no me canso. O sea, mi chip ha cambiado, es mi ángel, ¿no? O sea, estoy un poco sensible. Este, cuando veo el día, hay una canción que se llama Vida, que la interpreta Marc Antoni, creo que él no es el cantante original, pero, este, dice, Vida, yo te amo más que el aire, que respiro. Y habla de más o menos que en realidad es una vida que realmente podrías dar tu vida por él, ¿no? O sea, yo no me imagino mi vida sin Lian, es mi alegría, todas las mañanas es como que estoy esperando para verlo, para olerlo. Es lo que siempre esperé en mi vida, que nunca, nunca sabía que tener a alguien como él era lo que más quería. Y ahora que lo tengo, solamente quiero amarlo, amarlo, amarlo y amarlo más. Nathalie también ama lo que hace. Esta madre guerrera tiene tiempo para aprender actuación con Sergio Galeani. Y esta semana reapareció en las pasarelas de alta costura, curiosamente vestida de novia. Backstay de Lee Week y vamos a estar con la novia del año. ¿Quién? Nathalie Bertis. ¿Sales de novia en la defilación? Es un poco irónico en realidad, pero he desfilado para Fátima Arrieta que me hizo mi vestido de novia. Y también he cerrado el desfile y con un vestido de novia precioso, de verdad digo, pucha, puede cerrar el año siendo la novia del año. Y ahora viene el desfile de Ángel Sánchez, que estoy súper emocionada porque es un diseñador internacional. Venezolano. Venezolano y de hecho viste a bastantes celebridades en el extranjero, así que es un orgullo para mí poder desfilar. Sé que ha sido un casting riguroso y bueno, gracias a Dios me escogieron. Todavía tengo mis cositas. Aquí no acaba su agitada semana. La espigada modelo y mamá también condujo el bloque de espectáculos de América Noticias. Pero sí, pues reemplazando a Silvia, porque está de luna de miel la chica. Así dicen, así dicen las malas lenguas. Así que vamos a ver. Un chismero, un chismero jugando. Sí, te juro. Bueno, ella me ha dicho que diga eso, así que está disfrutando de la vida, que me parece muy bien. ¿Cuánto mides? Pucha, un metro ochenta, pero con tacos un metro noventa en realidad. Porcito Miyako, mi suegra me para diciendo que no me ponga tacos o en ninguna presentación con él. Pero él sabe, él sabe que yo siempre uso tacos y me encanta. Tienes que gustarte tu tamaño siempre. Hay muchas chicas altas que me dicen, ¿cómo usas taco? Me encanta. Igual, de hecho, me gustaría, no sé, algún día conducir con Jaco, porque me mataría de risa con él. Él es mi complemento, así que conducir con él sería bravazo. Pero yo creo que todo es un momento y poco a poco, ¿no? Todavía me considero joven y siento que estoy aprendiendo. Y no me gusta mucho como que hablar de, ay, me lo sé todo porque no es así tampoco, ¿no? Cierto. Ok, cortamos esta parte porque ya me fregué el cuello. Seguimos. Nathalie tiene claro que lo suyo no es la cocina, pero a veces hace el intento. Vamos a salpimentar las pechugas. ¡Mor, se nos quema! Te prometo que estás haciendo nada y pon la mesa pegada. En la casa es una gran dirigente. ¿A dónde te vas? Es una gran dirigente y presidenta de la casa, pero sí, mano de obra no le mete mucho en la mesa. Mano de obra no te gusta mucho. Yo le reconoce, mi amor, la mano de obra. ¿Qué tiempo para todo? Tengo que trabajar, si no, ¿cómo mantengo la familia? Muy bien. Y con ese comentario te dejo amigo porque ya... Un calar sobre otro calar, sobre otro calar y otro. Tiene 24 años y no para. La guerrera también es animadora de fiestas infantiles. Y los fines de semana sacrifica tiempo con su hijo para cumplir con su faceta de empresario. Tengo como un año haciendo shows infantiles, me encanta, me divierto como una niña. Estoy ahí con todos los niños, con el cumpleañero, bailo con los papás, con los mamás. O sea, de hecho es chévere porque yo también soy mamá, entonces yo entiendo cómo se puede estar sintiendo el cumpleañero o cómo puede estar sintiéndose la mamá, el papá. Y trato que ellos también se diviertan, ¿no? Porque como yo ya celebré el cumpleaños del IAM, ya sé más o menos cómo son las fiestas infantiles. El mundo es casi perfecto ya, y casi esto es mi realidad. Guerrera, guapa, sexy y desinhibida, pero también empresaria, modelo, conductora y madre. Natalie Bertis no descarta ser mamá por segunda vez y tiene claro que este es el mejor momento de su vida. Una leona con todas sus letras. Todo vuelve a comenzar, juntos, sin mirar atrás, siente, sueña como yo, vive, tu destino es hoy. Sabes cuál es la verdad, ese latido de tu corazón, sabes que lo puedes escuchar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!